Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos un anime nuevo que fue votado en nuestro Twitch Que si queréis podéis pasarlo por allí Y fue votado allí y es un anime que está ahora mismo en emisiones, se llama Yofukashi no Uta Así que hoy traemos el primer capítulo, vamos a ver que tal Ya está, veamos Un poquito menos, ahí está Ah, es la chica del tráiler, Danilo Rosa Opening Que simpático el opening Que animado, ¿no? Como para ponerte a hacer ejercicio Los colores también Es muy diferente a todo lo que hemos visto Está chulo Me gusta, está bonito Esos pajaritos, esos pajaritos Rock de los 90 Yo me iría más a rock de los 40 Ah, te saliste, no, no, no Está chulo No, sigue, 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 creo que sigue Pásenle así Pásenle así Creo que va a ser uno de esos openings que siempre cantemos Sobre todo porque ya no aprendré la letra El ye, ye, ye Muy bien, ¿qué piensan del opening? Vale, o sea, vale, vale, vale Me ha adentrado un poco la historia Ah, yo le voy a poner Yo le voy a poner un 7 ¿Un 7? ¿Por qué? Yo le voy a poner un 8.5 Me gustó Está animadito y luego las animaciones y todo eso, las imágenes y todo eso está muy... Bueno, venga, ahora le voy a poner un 8 Yo un 8.5 Está bonito Está bonito Está bien Es que son muy exigentes Es que a mí me gustan mucho los opening rockeros Los rockeros Pero le pongo un 8, está bien Ah, ya no Porque las animaciones están guays, la música está tranquila Sí, está muy padre La letra, si no me la ponen en la pantalla, no se me va a pegar Yo ye, ye, ye y ya está Pero sí está bueno Vamos a ver, Cap Los mosquitos, Pelini, te persiguen No, no, no Entonces la chica es el vampiro Sí, que no te acuerdo que llamada en el trailer que salía una chica Y yo creo que es la... que dicen que es vampiro, ¿no? A ver, si es este el trailer que vimos Supongo, ¿no? Sí, sí es El prota ¿Por qué va tan sigiloso? Algo está robando ¿Qué? ¿Uy, las calles son morazas? ¿Será un anime de morado? ¿Será por el cielo? ¿Qué bonita la voz? Ah Yo también Ok Está todo muy vacío Sí, está todo muy silencioso ¿Será que tengan prohibido salir de noche todos por algo? No, es porque tienen problemas para dormir Ah, ok Es que mira, las calles son muy vacías 14 años Ok Declaración de amor La chica tampoco Ah, fue la chica La que se le declaró Ah, vale ¿Cómo se llama el prota? Porque no lo han dicho Sí, lo dijo ahorita Pero no le pensamos Ah, sí es cierto ¿K o algo así? Ahora lo dirán Ah, ya mori con Ah, lo rechazó Pensaba que era la chica O sea, él rechazó a la chica, ¿no? ¿Qué rechazó a quién? Maldita sea Uff Vaya piñazo ¿Nunca se han caído así de en columpio? No Yo tampoco Coyamori Ah, Coyamori Coyamori Cale yo Coyamori Para Yo lo veo muy joven Para salir a la calle tan tarde ¿No? Tiene 14 años Por eso Es un juanito Uy, los colores me gustan, ¿eh? El rollo que le da No puedo dormir sin beber No puedo dormir sin beber No puedo dormir No, no lo pruebes aún Uy, ¿por qué no? Una chelita Qué buen ejemplo, Peñini No, 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 a ver Perdón ¿Tres dólares? Si me equivoco, esos son tres dólares Sí Creo ¿Y qué vamos a beber? Alcohol, ¿verdad? Sí, es alcohol Cerveza Oh, qué miedo Oh, me encanta Qué tétrica Catorce Mucho peor Se lo va a comer Se lo va a comer Qué bonito La animación Sí, qué bonito Todos los dibujos Todo el dibujo Está súper bonito Mira los colores Es que me llama mucho la atención Yo, me voy a comer T trará Sí No, no no ¿Están borrachos? ¿Están borrachos? El de la derecha está con una cuba, ¿eh? No sé dónde vivo Es que los vampiros son siempre atractivos Para llevar donde quieran ¿Pero por qué? ¿What the fuck? ¡Oh, qué asco! Se le pasan por volver ¡Qué asco! ¡Ay, güey! ¡Qué asco! La musiquita No tiene ni fuerza en el alma ¡Míralo! ¡Qué amigable, ¿no, vampiro? ¿A dónde la llevará? ¡Tenemos curiosidad! ¡Ojo! A su casa No sé por qué creo que va a pasar algo malo Raro O lo va a morder Porque como es vampiro Se lo quiere comer Porque como él vive por la noche Por ahora dicho él también Vivamos juntos ¿Cómo? 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 A la maya waifu ¿O qué? ¡Qué sexy, ¿no, Bellini? Empieza fuerte Se van a hacer cosas sucias ¿A dónde vas? ¡Oh, la mano! ¿Eh? No harán nada Que no quieras Pero se acaban de conocer Es muy raro Es un poco Super random la situación Pero me tiene enganchada O sea, se va a dormir Yo tampoco sé ¿Qué estás haciendo? Ya se fue, ¿verdad? Creo que ya no está detrás Ah, sí Sí se va a dormir Imagina despertarte A las 5 de la mañana Y ver que tu hijo No está en casa Que no ha dormido ahí Con 14 años Es raro, sí Como vampiro ¿No puede escuchar Sus latidos o algo? Debería de poder Se lo va a comer Se lo va a comer No, puede alimentarse de él Mientras duerme Pero no está dormido Siente que está todo un poco Cantente No sé Se va a despertar No Tengo entendido Que no pasa nada Pasa si Digo, si luego Volte a leer el chat Y dice Se lo va a supo No, pero creo que no pasa nada ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba despierto? ¿Dónde estaba despierto? Noto como un pinchazo en el cuello Un mosquito Así bueno A lo mejor se despertó Cuando notó algo en el cuello Y no estaba despierto Me lo comí ¿Y lo pregunto tan tranquilo? ¿Eso te iba a decir? No, no es un vampiro No, no es un vampiro No, no es un vampiro Sí, hay un licorio ¿Qué no? ¿Tendría él que chuparla a ella Sin el burlo de la sangre? ¿La sangre? No No ¿Qué no? ¿Beber la sangre de ella Para convertirse en...? No No Ah, disculpa Ella creo que lo tiene que morder Ajá Matarlo Y él Cuando reviva con la sangre de ella Tiene que transformarse Mordiendo a alguien Según lo que yo sé Según las pelis que he visto Ah Entonces Está interesada solamente en cazar Gente por la noche Y morderlos Y ya está Sin matarlo ni nada Contéstale Porque si no No se va a quedar tranquilo Ojo, ¿lo va a decir? Hey ¿Y ya está? ¿Eh? El güey está bloqueado Es que no Nunca O sea Está nuevo Porque está vergonzada O sea Él o ella Se tiene que enamorar O sea Él de ella, ¿no? Él de ella O ella de él O los dos O los dos Oh Una persona que está enamorada De un vampiro O sea Que ese vampiro Supe su sangre Se convierte en su destino Ah Pandalosa Vale Si no hay amor No hay descendencia de vampiro Popular Pues 14 Está chiquito La verdad es que a esa edad Es cuando les entra a ellos El gusanito Yo creo que pensaba Que era más mayor, ¿verdad? Si, puede ser Ay no Un yogurito ¿Qué pasó? Ah Es lo de la carta Seguro Pruebo Soy vampiro actualizado No puede decir Que le gusta A ver Algo pasó A lo mejor le gustan mayores A él le gustan mayores Reggaeton time Puedes Reggaeton time Yo creo que si le gustan a las niñas Así de esa edad Pero como Las niñas son muy chismosas Ala Pues así se va a desvelar todas las noches ¿Verdad? ¿Ah? Ok, ya está agarrando forma a esto. O sea que va a estar con ella hasta que se enamoren. Yo creo, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 la noche, es que ella puede volar que guay hubo la música el rap ¿ya acabó? yo creo que ya se acabó él no imaginaba nunca que iba a vivir la noche de esa manera me gusta mira, mira, mira desde ahí pueden ver toda la ciudad todita está muy bien está flipando, ¿no? va a pasar las noches con ella el anime es muy como innovador, ¿no? es algo muy diferente además a mí me he sacado de mis ideas de cómo se convierte un humano en un vampiro eso es lo que me ha gustado que ha sido no sé si llamarlo original porque no sé eso de enamorarse me ha gustado porque pues ya le da el contexto a lo que viene siendo enamorarse y luego ella pues lo tiene que morder ya pero me gustaría que se enamoraran los dos o sea, de que más o menos de eso se va a tratar ¿no? de que el chico quiere ser vampiro y va a andar todas las noches con ella y ahí va a andar de un lado a otro y van a hacer sus cosillas sus aventuras y también se ve que va a ser así un poco como picante también como que aunque es jovencito pero sí ya, es cierto qué barbaridad tiene 14 años no, no, no es un niño olviden lo que dije no, no, no tiene 14 años pero bueno yo creo que ya se va a enamorar poquito yo creo que los dos se van a enamorar pero también creo que van a ser más personajes y que va a haber más líos y más líos y que va a haber otros vampiros y que se va a ser un desastre no sé creo yo, ¿no? es lo que espero de este anime pero bueno a este primer capítulo le voy a dar es que me gustó mucho no sé cómo llamarlo si la animación o los dibujos o todo me pareció muy muy bonito los colores son muy diferentes era todo muy llamativo así que yo creo que le voy a dar un 9.5 porque todavía no sé en sí qué va a pasar en los siguientes capítulos o sea de qué va a ir el anime aparte de que se enamore pero sí me gustó la idea me gustó así que 9.5 para mí yo le voy a dar un 9 a ver sí me gustó también me gustaron mucho los colores me parece así como un anime diferente y futurista no sé por qué me parece futurista debe ser por los colores o los colores muy lina muy naranja sí 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 ya va mucho a lo sí después hay mucho color no creo que creo que él va a vivir la noche de una manera diferente o sea él tenía pensado volando en los aires sí y eso a lo mejor es el principio de lo que puede hacer con ella porque ella a lo mejor imagínate se puede volver invisible o a saber tendremos que ver qué más va a salir o a lo mejor y termina siendo simplemente de amor también nos puede decepcionar el anime también puede ser a lo mejor así nomás tenemos que ir un poco más un par de capítulos más para adentrarnos un poco más en la historia porque ahora mismo no tengo ningún tipo de teoría sobre nada